No iba a hacer este vídeo pero como la televisión dijeron ayer que 8 de cada 10 llamadas al camión de sanamiento de las empresas de agua son para quitar atascos ocasionados por las toallitas, a mí recientemente me ha pasado eso. Entonces voy a explicar rápidamente cómo funciona el sistema y cómo yo lo quité y es muy fácil de quitar y te ahorras 200 euros. Vamos a ver cómo lo dice yo. Aguas negras vienen por aquí. Por aquí, 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 por aquí. Y llegan a esta caja y aquí es donde se producen los grandes atascos. Y después de esta caja, viene por aquí la calle y viene hasta esta arqueta. Esta arqueta que pone saneamiento. Esta es la arqueta de saneamiento. Viene por ahí y va hasta ahí, hasta saneamiento. En esa de saneamiento, ahí conectan tres vecinos. En esta, concretamente, conectamos tres vecinos. Entonces, la forma de desatascar, pues sería... Bueno, vamos a ver la máquina que yo tengo en el cuartillo. Esto es una karcher. Y aquí tengo el tubo. Y aquí tengo este tubo que tiene esa cabeza. Esa cabeza tiene cuatro o cinco perforaciones. Y entonces, cuando empuja la presión, lo que hace es que avanza. Es la única... Eso es lo único que hace ese tubo. Yo le doy caña, le doy marcha a la máquina y el tubo avanza. Impulsado por los chorros que tiran hacia detrás. Avanza, 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 hasta llegar hasta el tapón. Y lo único que hace es empujarlo. Mira, ¿os acordáis del vídeo donde yo decía las aguas negras y las aguas grises? Te voy a dejar el link abajo para que vayas a verlo si te quieres recordar. Teníamos las aguas grises, que eran donde nos lavamos las manos, nos duchamos... Todas esas aguas sucias van al bote sifónico. Y del bote sifónico conectaban con el bajante de las aguas negras. Con el váter, con las aguas negras del váter. Bien, vamos a ponerle, por ejemplo, que vivimos en una casa. Supongamos que aquí tenemos el váter de nuestra vivienda, ¿no? Tiene el bajante y aquí al bajante conecta, pues, como dijimos el otro día, el bote sifónico que está a ras de suelo, conecta el bote sifónico con la tapa donde vienen las aguas, vienen las aguas, las aguas grises de la ducha o del lavabo. Las diferentes aguas grises y esto conecta aquí, al bajante. El bajante sigue para abajo y aquí está el otro cuarto de baño. Y el otro cuarto de baño también tiene un váter de la planta baja. Tiene un váter aquí que también conecta al bajante, ¿no? Y ahora ya estamos en la planta baja y todas las aguas grises y negras al final salen a la calle y van a la arqueta que hemos visto. La arqueta que hemos visto es la arqueta que estaba dentro de casa. Y aquí está la tapa. Y aquí está la arqueta de nuestra vivienda. La arqueta de nuestra vivienda tiene una salida y tiene una salida hacia abajo y hace una U. ¿Para qué hace esta U? ¿Os acordáis del vídeo donde hablamos antes? La U es para que el agua viene y el agua se queda a ese nivel y se queda a ese nivel. Y así los olores no pueden entrar. Los olores no entran. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando los niños, cuando la gente utiliza las toallitas, las famosas toallitas, van entrando en esta arqueta hasta que entran y de aquí llegan a la etapa de saneamiento. En la etapa de saneamiento, que hemos visto también en el vídeo, pues con esto yo, con esta al otro vecino, esta es la de la calle, con esta al otro vecino y con esta otro vecino más, el de enfrente. ¿Cuál es la forma de quitarlo? Pues la forma de quitarlo es con la karcher, con la máquina que yo he enseñado, pues con el macarrón. Yo abro esta arqueta de la calle y cojo y meto el tubo hacia adentro. Eso va propulsado solo por el impulso del agua a presión de la máquina hasta que llega aquí. Aquí, como eso está loco ahí dando hostias, pues empieza a empujar el tapón hacia atrás. Lo empieza a empujar hacia atrás. Si lo consigue, pues el agua saldrá. Y las toallitas, pues con más o menos dificultad, al final pasarán. Pero en mi caso, por ejemplo, yo no terminaba de conseguirlo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Lo que hice fue irme aquí, a este váter, y abrir todos los grifos de agua. Todos los grifos de agua de abajo los abrí. Entonces, lo que hice fue llenar la arqueta hasta arriba. Entonces, el agua me llegó hasta aquí. Cuando el agua estaba hasta aquí, que no podía salir, entonces yo cogí con la fregona y le dije fregoning. Cogí con la fregona y le dije así. ¡Pum! 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 Encima, eso no salta fácilmente. Entonces, yo le di con la fregona allí fuerte, hasta que conseguí, ¡tap! Pegué un taponazo. Y entonces yo tenía esto abierto, que tenía la máquina ahí. Tenía la máquina empujando por aquí, con el macarrón. Y por aquí estaba yo dándole con el fregona y ¡pa! 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 Hasta que ¡pum! Te cogió, salió despedido, esto se vino y se escuchó, vamos, eso parecía una riada, porque esto es grande de cojones. Aquí salió un montón de aguas negras. Con esto abierto, yo me fui el día de me asomar. Allí el agua saliendo, saliendo, saliendo por mi tubo. Y ya se va por el principal de la calle. Y al final, cuando termino de salir, me quedó aquí el mazacote de toallitas. El mazacote de toallitas. Las toallitas, ya te digo, ¿eh? Las toallitas es lo peor que han inventado, ¿eh? Además, he dicho hasta por los dermatólogos y todo, ¿eh? Las toallitas, eso es un cáncer de... Las toallitas atrasca a esto. Así que ya sabes, si alguna vez se te atasca, abre grifos, llena hasta arriba hasta que casi y fregonin a tope.